Uno ha visto fracasar a tantas parejas jóvenes, ¿viste? En el transcurso de la vida, de estos 30 años, digamos, desde que uno empieza a asistir a casamientos hasta ahora, la verdad es que uno ha visto naufragar a tantas parejas. Bueno, yo tuve pareja anteriormente. Bueno, todos tuvieron parejas, sí, no, no, todos tuvieron parejas. A ver, a eso me refiero, que uno llega a cierta edad en la que establece un vínculo tan maduro, tan adulto, que es como una estación definitiva, ¿viste? Bueno, acá sí, acá me quedo. Y es por acá también. Y pienso en eso como el amor real. Claro, la cuestión que planteamos acá es, después de ya llegado a una edad y haber, qué sé yo, fracasado con alguna relación, la reincidencia informal. O sea, poner el gancho, ¿cómo decirlo? Poner el gancho. Poner el gancho. Poner el gancho. ¿Por qué? ¿Para qué? Y uno que todavía está en una relación, así, no, no. Claro, incluso algunos ante Dios y ante la ley. Agarran más. Algunos ante Dios y ante la ley. Y en el caso de los tres, eran las primeras nupcias. O sea, no se habían casado antes. Lo que, evidentemente, demuestra que tuvieron la sabiduría de esperar el momento justo, digamos, de no apresurarse. De no apresurarse. Sí, bueno, pero... Nuestra productora, por ejemplo, no se casó todavía. Bueno, no, pero ella puso el gancho. Ella está esperando que madure la relación. Sí, la sabiduría esa. Es sabiduría. Es como cuando se macera algo, ¿viste? Cuando vos decís, che, bueno, ahora sí. No, ella lo que pasa es que quiere hacer un fiestón enorme, grande, ¿no es cierto? Está juntando plata. No, claro, y cada vez que junta plata, la usa para otra cosa. Para sumar bienes comunes. Claro. Cambia un poco el paradigma del casamiento. Porque uno dice, fracasó porque se casó y se divorció. Bueno, pero también esa es la concepción, quizás, de para toda la vida del casamiento. Hoy quizás uno está en un buen momento, decide formalizar por algún motivo. Hoy en día hay muchos jóvenes que se casan para irse de viaje, por los papeles, o se casan por algún tema quizás legal, o que se casan porque todavía hay algunos mandatos familiares para irse a vivir juntos y entonces hacen el trámite por iglesia y por civil. Hay como muchas cuestiones. Pero está bueno ir viviendo la vida y aprovechando cada momento si uno lo siente. A mí lo que me llamó la atención de todo esto, porque de verdad me puse a pensar, mira qué loco, tuve tres casamientos en... Y no sé si es la consecuencia de que, digamos, hay como una nueva explosión de acuerdos y que hay como una celebración del amor tardío, maduro, que está bárbaro. O tiene que ver con la necesidad de encontrarnos y con la necesidad de celebrar y con la necesidad de volvernos a ver y con esto de tantos tiempos separados y tantos tiempos excluidos del encuentro que cualquier acontecimiento es un buen motivo para juntarnos y conversar y brindar y celebrar. También puede tener que ver con eso. A mí lo que me gusta de todas esas cosas y más de los casamientos en gente, entre comillas, grande, es que después de la pandemia a todos nos puso como un freno de mano. El que no la pasó tan mal aprovechó para pensar, para reflexionar. Y el hecho de tomar la decisión a una edad donde antes quizás te resignabas quiere decir que, bueno, loco, empecemos de nuevo, aunque tengamos 50, 60 años, tomemos una decisión, construyamos para adelante el tiempo que quede, sean 10, 20, 30, 40 años. No es más que a los 50, 60 ya está la vida. Entonces está buena esa concepción de que todavía hay tela para cortar. No, ni hablar, eso va de suyo, está buenísimo. Yo creo que coinciden que fue cuestionamientos que nos puso la pandemia y nos golpeó de diferentes maneras de acuerdo a qué funciones estuvo limitado cada uno. Nosotros como trabajadores de los medios no tuvimos que vivir tanto el encierro, el trabajar desde casa, solamente cuando había alguna sospecha entre nosotros y no veníamos al estudio. Pero también me pasó este fin de semana largo de celebrar un cumpleaños de 50, otro de 52, como si fuese uno de 50 porque fueron los 50 durante la pandemia. Así que hubo juntada familiar de las dos familias, política, baile y demás. Y bueno, conversando con una de las personas que estaba ahí en uno de los cumpleaños, venía del reencuentro con compañeros de primaria y el dato es que el 80% de sus compañeros y compañeras de curso estaban separados y la mayoría en pandemia. O sea, fue también como que muchos en pandemia decidieron finalizar con la relación, terminar algo y otros, bueno, concretar. Este fin de semana leí algo muy interesante de una nota, creo que en Infobae, sobre una filósofa que se llama Anne Dufour-Mantel, Anne Dufour-Mantel, todos juntos, que habla precisamente a lo que nos llevó la pandemia, cómo agudizó la condición humana. Entonces dice, la pandemia en realidad nos puso frente a nuestra verdadera naturaleza. Fue como que nos devolvió a un estado de pureza, digamos, al lobo del que hablaba Hobbes, y que claro, nos incomodó, nos puso en duda todo. Aparte nos puso la muerte ahí. Bueno, entre la muerte y la angustia, que la angustia, perdón, estoy por estornudar. Mirá el reflector. Nunca pensé que podía estornudar al aire. Digo, fue tan traumática la pandemia. Hablando de pandemia. Fue tan traumática que, bueno, nos puso en una línea de flotación por las pérdidas, por el temor, por la angustia, por el encierro, por la distancia. Yo creo que puso en riesgo todo. Y nos puso en un estado de naturaleza. Dijimos, vamos a volver mejores. ¿Cómo volver mejores? ¿Nos podemos volver mejores de situaciones tan... La verdad que cuando lo pensamos, era casi una cosa, digamos, esperanzadora. Pero si vos lo pensás, reflexionás, la condición humana retrocedió tanto en ese momento. Entonces, digamos, nos volvimos tan, nos encerramos tanto, nos distanciamos, fue tan tal el sálvese quien pueda, que cómo vamos a ser mejores. Al contrario, quedamos heridos. Fue una tormenta, fue una cosa muy dolorosa. Sí, también en eso de volvamos mejores o el sálvese quien pueda, a uno le sirvió para ver desde otra perspectiva de quiénes nos rodeamos. ¿Quién tomó la posta de me salvo porque quiero y hago lo que quiero? Y no, loco, intentemos que esto sea una salida colectiva. Entonces, uno, por lo menos en mi caso, se eligió mejor de quién rodearse. También en situaciones extremas, cada uno actúa como puede. Yo comparto esa mirada. Pero no dejó de ser una, digamos, la solución no de la colectiva, la individual. Por supuesto. O sea, el cuidado del individual, la distancia del individual. Además, uno se vio en esa. Claro, pero en tu cuidado iba, lo que planteamos muchas veces, en tu cuidado iba también la salud del otro. Sí. Cómo cuidabas al otro. Sí, pero había un temor por uno. Y después siempre creo que en situaciones extremas, uno primero se ve uno o su entorno, y después se preocupa por el resto, porque es casi creo que de supervivencia ese reflejo. Sí, pero a lo que iba esta mujer de Formatel es que en realidad nosotros volvimos al estado casi de salvajismo original, porque nos constituimos en tribus separadas. Digamos, lo fáctico nos llevó a eso, nos llevó a un estado prácticamente de naturaleza en el que volvimos a encerrarnos, y el otro al enemigo, por la cercanía y el riesgo que suponía que estemos en contacto, que se nos acercara, nos podía contagiar. Todo el mundo era sospechoso, cargábamos la culpa de poder contagiar al otro, con lo cual el proceso fue muy traumático. Van a pasar muchos años para mensurar el daño que nos generó la pandemia en términos psicológicos. Y digo, este tipo de expresiones, como celebrar el amor, no dejan de ser maneras de recuperar eso. Yo creo que no es una casualidad que haya tres casamientos. Yo sé que los tres casamientos tuvieron tres motivos diferentes. Los puedo explicar racionalmente a cada uno. Ahora, no deja de ser llamativo que los tres hayan elegido celebrar, y hacer una fiesta, y encontrarse. Sí, porque tranquilamente podrían haber adoptado una decisión un poco más egoísta de decir, bueno, nos vamos de viaje. Como muchos también tenemos la idea. No, yo voy a gastar plata porque no sale barato hacer una fiesta. Pero por eso digo que tiene que ir con la pospandemia. Y tomar a las amigas. Es que creo que tiene que ir con la pospandemia. Digo, a esta especie de camino de recuperación que estamos haciendo todos. Todavía hay gente... Ayer fue el único día en la historia, desde el 20 de marzo del 2020, en el que en Argentina no hubo muertos por COVID. Ayer fue el primer día. Digamos, tomemos dimensión de que por primera vez... Si lo dijimos temprano, en Rec Temprano. Sí, sí, sí. Yo escuché desde los Bogdan Brothers, Rec Temprano. Bueno, pero digo, fue tan cruel todo esto y tan demoledor que nosotros estamos como en un estado de reconstrucción. De a poco... Yo vi gente el sábado con barbijo todavía. Viste el casamiento. Gente que va... Sí, pero... Que todavía toma distancia. También hay que pensar que hay mucha gente... Uno tiene la suerte y la fortuna de tener salud, pero hay mucha gente que está muy vulnerable todavía a agarrarse cualquier tipo de virus que ahora han vuelto un montón. Entonces, esa gente tiene que seguir cuidando. Vos decís, para ellos todavía no volvió ni siquiera la normalidad. A mí la pandemia lo que me hizo, y siento que por ahí pasa, por ahí, es que me reinició el reloj. Uno antes volvía, vivía mil, y entonces uno después dice, che, después de dos años, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿A qué yo le dedico mi tiempo? ¿En qué se me está yendo la vida? O sea, tratemos en lo posible, sin dejar de lado ninguna responsabilidad, capitalizar los momentos de amor, de familia, de amigos, ¿a qué tiempo, a qué le estoy dedicando más, a qué menos? Che, loco, no sé, no llego con una materia, ¿me encierro y dejo de lado cosas urgentes que me importan? O digo, bueno, habrá otro turno, no sé. Pero es interesante. Con el trabajo lo mismo. Es interesante lo que planteás, porque, digamos, en el fondo estamos planteando lo mismo. Sí. Sí. ¿Cómo deshacemos la pandemia? ¿Cómo transitamos la pandemia? Y ver si nos sacamos el caparazón ese de, no sé, de... Porque aprendimos a vivir como una especie de caparazón de protección, ¿viste? Sí. Y se había vuelto, se volvió medio como natural, y me refiero, digamos, a la distancia con el otro, a la artificialidad del abrazo, del beso, del encuentro, a las prioridades. Y digo, ¿cómo desandamos ese camino? Y a mí me parece que hay quienes empiezan a reflejar que hay que hacerlo a través de la celebración y a través de la reivindicación del amor como vínculo. Y hay otros que todavía no salieron de eso. Yo, personalmente, viví una pandemia muy traumática, muy tormentosa, por un montón de razones personales. No, digamos, aprendí en la pandemia a reacomodar algunas de las cosas de mi vida, hay prioridades, un poco lo que vos decís. Yo creo que hay quienes son más o menos sensibles a determinadas situaciones, hay quienes fueron arrasados por todo, y hay quienes se sostuvieron más o menos en el mismo lugar o porque están plantados ahí o porque consiguieron en la burbuja no dejarse llevar. Pero yo creo igual que es tan complejo y tan enigmático el tiempo que viene que, por eso vuelvo, no sabemos todavía cuál es el daño, el daño colateral que dejó. Hay que esperar los años. Porque yo creo que así como muchas parejas se desarmaron, muchas parejas se van a volver a armar. Porque, digamos, habrán aprendido este tiempo como una especie de descanso y de explosión. Y habrá que ver que dejó esto en el inconsciente de todos nosotros. Por lo pronto me quedo con esto, que es la... Digo, son tres casos, pero me sirve como casi un estudio. Uno podría también decir, fueron situaciones o casamientos, viste, que ahora también, por ejemplo, mi hijo tiene 15, que son 16 y 17 durante toda la fina de semana porque se están poniendo al día. Solvieron a hacerlo rápido. Pero son nuevos, sí. Hay relaciones que no tienen ni un año. Yo fui... No, y sí. Cumplen ahora el año. Ah, él. Claro. Sí, 11 meses. Es pandemia, ¿ves? 11 meses. Eso fue. Caparazón, caparazón. Y, loco, como dice el programa de radio de España, a vivir que son dos días. A vivir que son dos días. A vivir que son dos días. Bueno. Bueno.